¿Cómo estás? Buen día, gracias por acompañarnos. Ya es jueves, hoy es seis de febrero. Vamos a tener un tema muy rico porque los que tienen hijos chiquitos, medianos o grandes se van a servir de este. Van a poder llevarse o por supuesto llevarse a la práctica algunas ideas que de ustedes consta que las pongan en práctica. Porque yo sé que te han tomado cursos muy buenos, conferencias, han asistido a ellas, han leído libros sobre educación y cómo manejar todo este asunto de la maternidad o de poner reglas con los hijos o de establecer límites. Pero del dicho al hecho, así, hay mucho trecho. No todas las personas ponen en la práctica, lo que aprenden, no todos lo llevan hasta allá. No todos los padres tienen éxito en la educación de sus hijos, hay que decirlo. ¿Cómo saber si yo tengo éxito en la educación de mis hijos? Probablemente un buen termómetro sea, ¿qué tanto disfrutas tu maternidad o tu paternidad? Es esa sensación de sentirte, o sea, este termómetro de tú de alguna manera poder ser honesta contigo y saber si la mayor parte del tiempo estás cansada, si la mayor parte del tiempo estás estresada, si de alguna manera no puedes quitarte de la cabeza problemas que tienen que ver con la conducta o el comportamiento de tus hijos. Y entonces, si no es una cosa que el niño se hizo pipí, es la otra que el niño se robó un lápiz de la escuela, o que al contrario, ya regresó sin suéter otra vez y entonces tienen que volver a comprar un suéter. Si no logras que se acuesten a la hora que tú quieres, si no se comen lo que tú les mandas de refrigerio. Esto solo por dirigirnos hacia los problemas cotidianos que podría tener un padre de familia o una mamá con sus hijos, pequeños, medianos o grandes. Con los grandes, pues, el celular, problemas con la escuela, no solo de desempeño escolar, sino también situaciones que ya ahora nos alcanzan. Ayer platicamos del sexting, el ciberbullying, ¿no? El bullying en sí, niños que están siendo acosados en sus escuelas. Bueno, hay una serie de cosas que solo de decirlas ya nos empezamos a tensar. Pero cuando las vives, pues, evidentemente estás buscando una solución porque son problemas. No lo vemos, como dicen los psicólogos, como oportunidades de crecimiento. Pues, sí son oportunidades de crecimiento, pero el tema es que necesitamos información y valor para resolverlas. A veces creemos que dinero. Cuando te dicen, pues, ve al psicólogo o lleva a tu hijo. Dices, es que no tengo dinero. Hay muchas formas de hacer cambios que no implican gastar dinero de tu bolsillo. En algunas ocasiones sí. Y si verdaderamente estás de que le vas a entrar a una transformación completa, pues, contempla que sí vas a gastar dinero, pero va a ser un dinero muy bien gastado. Va a ser como cuando llevas a tus hijos al dentista para su revisión, como cuando vas al ginecólogo y pagas tu control prenatal porque dices, es que no me hizo nada. No más me revisó, me preguntó, me midió y todo está bien. Y por eso pagué una consulta. Sí, eso tiene un costo. La tranquilidad de que estás siguiendo un proceso. Con nuestros hijos también nos toca seguir procesos donde aparentemente, pues, no tendríamos que gastar, pero sí, sí se gasta. Es un dinero bien gastado. Es una inversión realmente. Ahora, hoy el tema es disciplina sin estrés. Y yo te pregunto, ¿qué es lo que te hace enojar? ¿Qué es lo que te da más estrés? Puede ser que tú ya traigas, además del tema de los hijos, todo un drama con respecto a tu trabajo, a tu familia, a tus proyectos personales. Puede ser que no te alcance el dinero como a muchísima gente en todo el mundo y en nuestro país en particular. Estoy hablando desde México. Estamos haciendo este programa en vivo desde una ciudad que es Guadalajara, Jalisco. Sé que me escuchan en muchos lugares y les mando un abrazo. Cada una de las ciudades en el mundo tiene un reto en particular y, pues, por supuesto que tiene que ver con nuestra energía, con nuestros proyectos y también con nuestros ingresos. Evidentemente lo tiene. Saludo a quienes nos escuchan y nos ven por www.radiomujer.com.mx. Además, son ciudades donde la prisa, la urgencia, la rapidez de movernos, justamente nos está también haciendo una presión, donde hay competencia, sí, donde el estrés, digamos que es parte de nuestro ambiente, sí, con él crecemos. Y niños y niñas están creciendo bajo estrés. Ahora, no es tan malo, ¿no? Cuando tienes una competencia o cuando tienes un reto, pues se está poniendo a prueba lo que eres, lo que sabes, te está llevando a que pienses, a que cuestiones, a que busques alternativas. Qué bueno que tenemos así como una motivación, ¿no? Lo malo del estrés es cuando no podemos, una, acomodarlo, digamos que proactivamente, no podemos dirigirlo o conducir toda esa energía que contiene hacia algo productivo o hacia una solución. Cuando se queda en nosotros, cuando está atorado y solo da vueltas como un tema de preocupación, entonces ya se empieza a combinar con ansiedad, nuestro sistema nervioso empieza a darnos señales de que algo no está bien. Hay muchas mujeres que se desmayan, así de la nada. Hay muchas mujeres que viven con dolor de cabeza. Mamás que van y vienen de la escuela con sus hijos, regresan a su trabajo, se acuestan en la noche tardísimo y desde que se levantaron hasta que se acostaron traen dolor en alguna parte de su cuerpo y no es otra cosa más que estrés porque ya fueron al médico y no tenían esto, no es el azúcar, no es la presión. Nadie les encuentra nada porque resulta que es estrés y nadie tiene todavía una píldora para el estrés. Eso quiere decir que es responsabilidad nuestra antes de que se produzca. Yo te invito a que me digas que te estresa en este tema de la crianza de tus hijos. Regresamos después de la pausa. Estás en Club de Mamás. Aquí estamos con un espacio de tianguis de Club de Mamás. Si quieres comprar o vender son seminuevos accesorios que han utilizado bebés que están en buen estado porque sus mamás los han cuidado mucho y los bebés también y están a la venta o al a la renta o de regalo. También puede ser que tú digas yo ofrezco todo esto a quien lo quiera. Muy bien, aquí hay ventas y es un ropón para bautizo de bebé, un monitor para cuarto, una silla para la bici de bebé. En venta está un brincolín de cinco metros con todo y malla en venta, que supongo que ya no es de bebé, ¿verdad? Si no es para los niños en las fiestas infantiles, un portabebé, una cunita. Está refugio con dos ropones en venta y la señora Durán que busca una silla para auto para niña de año y medio. Si alguno de ustedes quiere participar con sus anuncios de compra-venta, regalo-intercambio, pueden llamarnos aquí a cabina o pueden enviarnos por las redes sociales. Puede ser utilizar el Facebook de Radio Mujer, que es Mujer el Sexto Sentido, o el Twitter que es Radio Mujer 1040. Puedes entrar a la página web que es www.radiomujer.com.mx. Les saludo desde aquí. Está Toño Orejel en controles. Está Brenda Tapia en los teléfonos. Está César Paz, que ayer cumplió años y partió pastel. Está Grecia Moya, productora del programa y en este micrófono Claudia Caballero. Tal vez solo me veas a mí en la cámara. Hoy la invitada eres tú, porque estamos hablando de educación de nuestros hijos. ¿Y quién más sabe de educar a tus hijos que tú misma? Pues porque tú eres la que estás ahí, al pie del cañón. Entiendo que hay muchos papás que se ponen las pilas y también para ellos es este programa. Ponerse las pilas me refiero a que están al tanto de cuál es la etapa de desarrollo y crecimiento de sus hijos. Que eso es importantísimo en el tema de la disciplina. Yo no puedo esperar que mi hijo se comporte sentadito, calladito, que se coma todo, que a la primera responda, guarde juguetes, se acueste, se talle bien las orejas, las rodillas, etcétera. Que vaya contento a la escuela, muy ordenado en todo. A veces nuestras expectativas son muy altas como papás. Y eso hace que entonces nos encontremos en el camino con dificultades, porque decimos es que no entiende, es que no me oye, es que no quiere comer, es que si le hablo parece que no me está poniendo atención o hace lo que quiere o quiere seguir agarrando el teléfono y jalarle al cable cuando ya le dije mil veces que no lo haga o que no le aprieta este botón. Quiere jugar con mi celular y yo le digo que no. Cuando son niños chiquitos acuérdate que su lapso de atención es muy corto, ¿sí? No es que sean poco listos, al contrario, tú lo sabes, son muy agusados. Están, por supuesto, con un aprendizaje a todo lo que da, el 100% de su capacidad está absorbiendo todo lo que aprende, de lo que ve, de lo que oye, de lo que siente, de lo que se come. Y está, por supuesto, pues probando límites con todo, ¿no? Quiere ver hasta dónde llega la ventana y por eso es que la escala quiere ver el escalón hacia abajo, cómo se ve desde esa perspectiva. Por supuesto que etapas de estas preescolares son las más pesadas para los papás porque hay que estar atrás de él o atrás de la niña y hay que decirle mil veces que no al cuando quiera agarrar el celular, cuando quiera jalar el cable, cuando quiera subirse a un lugar donde es riesgoso, vamos a tener que decir que no, eso es parte de la educación. ¿Sí? Entiendo que este tema de los límites es todo un tema a lo largo de la infancia, de la primera y de la segunda infancia. Acuérdate que de los 0 a los 6 años aproximadamente es la primera infancia. Y de los 6 a los 12 estamos hablando de la segunda gran oportunidad que tenemos los padres para incidir en la vida de nuestros hijos. Es decir, yo sé que un niño de 10 años ya se ve casi que lo sabe todo, ha crecido mucho, algunas niñas o niños son muy altos, entonces ya están del tamaño de los papás o ya los rebasaron. Entonces ya no es tan fácil tampoco, aparentemente, que les des instrucciones o que les des órdenes esperando una obediencia que antes por ser chiquitos y nosotros muy grandotes con mucho poder parecía más fácil. Acuérdate que no es el tema de la disciplina el que grita más fuerte, ¿sí? O el que se enoja más. Creo que hemos entendido muy mal la disciplina desde aquellos conceptos de rigidez, control, ¿sí? En donde el niño hace las cosas por miedo a que le peguen, a que le regañen, a que lo cachen. Y en realidad nuestro objetivo tendría que ser que nuestros hijos decidieran mejor, que tuvieran las opciones de bañarse o no bañarse, que tuvieran la opción de apagar la tele ahorita o en media hora, pero que fueran ganándose también este privilegio de decidir, ¿sí? Cuando nosotros les permitimos a nuestros hijos que decidan, también lleva implícito que deciden las consecuencias, consecuencias, ¿sí? Si deciden no ponerse los zapatos de la escuela en la mañana y deciden irse en pantuflas, pues entonces van a asumir la consecuencia de que cuando llegan a la escuela, una, puede ser que no los dejen entrar o puede ser que los dejen entrar y sus compañeros se burlen de ellos o puede ser que al contrario, nosotros también como padres asumimos muchas veces esto, creemos que ¡ay! le va a ir muy mal y resulta que regresó encantado porque todos los compañeros estaban encantados con las pantuflas de conejito. Ahora, hay que poner consecuencias cuando ponemos reglas. Los más chiquitos, pues reglas de seguridad que tengan que ver con cuidar, salvaguardar su integridad, que no se caiga, que no se queme, que no se vaya a ahogar. Por eso te digo, es la más pesada de las etapas porque hay que estar ahí. Hay que estar ahí siempre. Lo que sucede es que nos vamos despegando un poquito. Tú no puedes dejar de ver a una criatura menor de tres años. Cuando tiene tres o cuatro, pues ya ahí medio le despegas el ojo, pero de todas maneras. No es de ahorita vengo, voy a la tienda y ahí te quedas. Necesitamos llevarla con nosotros. Necesitamos estar ahí 100%, ¿sí? Porque están las preguntas de ¿cuándo ya lo puedo dejar solo? ¿Cuántos de ustedes han dejado solos a sus hijos? Pues a partir del criterio propio de decir, yo creo que ya está grande y se puede quedar con sus hermanos más chiquitos. O yo creo que no pasa nada si se queda dormido y nosotros nos vamos al cine y ya regresamos y todo en calma. ¿A qué edad? El criterio de los papás tiene que estar seguido, por supuesto, de qué tanta información tiene ese niño, qué tantas habilidades tiene como para enfrentar un reto solo si ese fuera el caso. ¿Qué sucede si mientras tú no estás ocurre algo? ¿Sí? Ya sabe qué hacer. Ya tiene elementos que tú le hayas ofrecido para actuar. Sabe utilizar el teléfono. Sabe cuáles son los números para llamar a emergencia. Sabe dónde localizarte. Si necesita ayuda, sabe cómo resolverlo por sí solo. O sea, hay que pensar en todo este tipo de cosas buscando que la disciplina en realidad, te digo, sea un privilegio para todos porque tiene la base de una buena convivencia. Cuando yo elijo bien, elijo pensando en mí, en lo que va a representar para mí, en que no quiero tal o cual consecuencia y en que lo puedo hacer. Me puedo acostar temprano sin rechistar. Puedo acomodar mis juguetes así. Si me ayudas, ¿no? Voy a comer, si me das opciones entre arroz o frijolitos. Si no me gustan los frijolitos, pues qué bueno que me diste la opción del arroz porque entonces eso es lo que voy a comer. A veces los papás no solo tenemos grandes expectativas, sino muchísimas. Te digo, queremos que sean perfectos. Y ahí es donde nos frustramos porque decimos es que no está saliendo bien. Y lo más fácil es echarle la culpa al niño, decir es que este niño yo no sé qué tiene. Es que es tremendo. Es que algo está mal. Es que no se parece a mí, a mi familia. En mi casa no fuimos así. Yo no fui así. Aquí el tema es aceptar que estamos frente a un reto nuevo todos los días que conforme van creciendo niñas y niños, nos van mostrando quiénes son. Y por supuesto van siendo moldeados y ellos construyendo sus propias historias con lo que les enseñamos, con las reglas que ponemos como, no sé, se puede comer dulces en la casa, se puede tomar refresco, a qué hora nos acostamos, se baña uno todos los días en esta casa, se cepillan los dientes tres veces al día y solo porque estoy hablando de algunos hábitos que en realidad son límites que tienen su cara de hábito y es mucho más fácil llevarlos a cabo. Se supone. Estarán los otros que van a ir ajustándose de acuerdo a las exigencias, ¿no? Quizá cuando entran a la escuela, pues es el momento de decir muy bien, cuando lleguemos a casa, mochilas arriba, abajo, acomodadas, este es el lugar de las mochilas, primero la tarea y luego la comida o primero descanso, comida, luego recreo y luego tarea hasta el final, los niños se bañan en la noche, se bañan en la mañana, ese tipo de disciplina o rutina de casa, pues lo hacemos los padres a partir de lo que observamos también con nuestros hijos, ¿sí? Yo no puedo solo, porque soy la más grande y la más gritona de mi casa, imponer así reglas porque soy tu madre, sí puedes, pero aquí el tema es, estamos hablando del bienestar familiar y de las necesidades de las niñas y los niños y las necesidades de los padres, ¿cuál es la tarea de los padres? Sí, poner reglas, sí ser autoridad, pero tienes que respetar el desarrollo y crecimiento de tus hijos y por supuesto, conforme crecen, tienes que respetar también sus opiniones, la niña que te dice, mamá, a mí no me gusta bañarme en la noche, porque en la mañana amanezco con unos pelos, me gusta bañarme en la mañana, tienes que tomar eso en cuenta, después de la pausa regresaremos y seguiremos platicando de la disciplina sin estrés. Si tienes preguntas sobre el tema de disciplina sin estrés, adelante, con muchísimo gusto, aquí ya hay algunos comentarios y también preguntas al respecto en lo que pueda servirte, el, pues porque vamos a continuar con el tema, pero hay un tema que en febrero es el tema y son las inscripciones, sé que muchos papás están, algunos estresados por cómo le van a hacer con las inscripciones, pero tranquilos, lo más importante es que ya existe toda una estrategia de parte de las autoridades, educación Jalisco, tiene ya una coordinación que sabe los pasos a seguir y que lo único que debemos hacer como padres de familia es estar atentos, poner atención en lo que me toca a mí hacer, en qué fechas, a dónde y qué hay que llevar, ¿sale? El maestro Víctor Manuel Sandoval Aranda, que es coordinador de educación básica de la Secretaría de Educación Pública Jalisco, nos toma esta llamada, maestro, bienvenido, ¿cómo está? Hola, muy buenos días, un gusto saludarte. Igualmente, pues me gustaría que nos hablara de lo que se espera para los padres y lo que está haciendo la autoridad con respecto a las inscripciones que son en febrero. Correcto, como ya se vio de todos, en el mes de febrero tenemos un proceso de preinscripción para toda educación básica. En la Secretaría les estamos ofreciendo dos alternativas para que los niños se puedan inscribir. Una de ellas es desde el 4 de febrero hasta el 28, los padres puedan inscribir a sus hijos de educación básica, esto es preescolar, primaria y secundaria, a través de la página que tenemos electrónica, que está en http, dos puntos, diagonal, diagonal, inscripciones, punto, jalisco, punto, goc, punto, mx, diagonal, inscribe. Ahí van a tener las 24 horas disponibles para que el padre pueda inscribir a sus hijos y ahí mismo les va a arrojar un comprobante donde ya quedan inscritos los niños para el ciclo escolar 2014-2015. Pero también tenemos la opción del 4 al 17 de febrero de acudir al plantel educativo de su preferencia, el más cercano a su casa de preferencia, para que los inscriban de acuerdo a un calendario que tenemos del 4 al 17 de febrero, donde con la letra inicial de su primer apellido ellos deberán de asistir a inscribirse a sus escuelas de preferencia. A ver, entonces déjeme ver si entendimos. Vamos a participar los padres de familia en conjunto con las plataformas que ustedes tienen, además ya digitales, para ubicar planteles. El paso número uno en este caso sería encontrar los planteles cercanos a mi colonia a través del sitio web. En el sitio web tenemos una opción donde ellos pueden revisar cuál es la escuela más cercana. En la mayoría de los casos los padres ya las ubican. Es muy raro que un padre no conozca dónde están ubicadas las escuelas que ellos ya de alguna manera junto con sus hijos eligieron. Exacto. Entonces digamos que ese no sería el uno porque ya lo tenemos y si hay algún problema lo podemos utilizar. Correcto. O nos pueden marcar al 30 30 75 50 para poderles apoyar. Ok. Ese tema de ubicar el plantel ya está. Ya comenzaron, entonces habría que tener o llevar alguna documentación. Correcto. Para poder inscribirse directamente en la escuela hay que llevar la solicitud de preinscripción. Esta se le proporciona en el plantel que actualmente está inscrito el menor para primaria o secundaria. En tanto que para preescolar el documento se deberá de obtener y entregar en la misma escuela de su preferencia. Además deberá de entregar una copia del comprobante de domicilio a nombre del padre o madre o tutor. Esto puede ser un recibo de pago de luz, de agua o de teléfono. También se les pide una copia del acta de nacimiento o clave única de registro de población, lo que nosotros conocemos como CURP. Y una copia de identificación del padre o tutor, que puede ser la credencial del IFE, una licencia de conducir, pasaporte o la cartilla del Servicio Militar Nacional. Y por último, si el niño o la niña esperante presenta alguna discapacidad o enfermedad que requiera seguir un tratamiento de atención permanente, se deberá de presentar una constancia original de alguna institución oficial. Que están, pueden ser IMSS, ISTE, Secretaría de Salud, del DIF, de un CAMP, de una USARER o de un CRIE. Maestro, digamos que yo ya tengo todos esos papeles que escuché, que además creo que son muchos, ¿no? Pero bueno, ya los tengo todos, ya los reuní. Ya hasta se me olvidó a dónde los iba yo a llevar. Porque pues ya ve que, ay, que a la mera hora no tienes la copia del IFE, a la mera hora el CURP se te perdió. Entonces ya que reuniste todos, que espero no se tarden más de un mes, ¿verdad? ¿A dónde hay que llevarlos? Esto los lleva en el momento de la inscripción a la escuela preescolar, primaria o secundaria, donde el papá decide inscribirlo. Ok. ¿Cada una de estas escuelas tiene un horario para la recepción o puedo yo llegar a la hora que quiera durante el turno matutino o vespertino? De preferencia hay que conocer primero el calendario de inscripción. Dos, hay que ir a la escuela. Las escuelas tú sabes que trabajamos turno matutino y turno vespertino. Entonces el padre, si ya va a la escuela, se va a enterar cuáles son los horarios en que lo están atendiendo en las escuelas. Esto es tema de organización. Y es importante que el padre de alguna manera se coordine con las escuelas para que pueda hacer su inscripción sin ningún pendiente. Nos piden si puede repetir, por favor, la página web a donde uno puede entrar, precisamente ubicar los planteles escolares y comenzar, porque entiendo que así de simple es comenzar el trámite de preinscripción, tanto a preescolar como a primaria y secundaria o solo en los primeros. Correcto. Es preescolar, primaria y secundaria. Y te comento, son dos opciones que tiene el padre de familia de poder inscribir a sus niños. Unos a través de la plataforma o el otro es presentarse directamente en el plantel educativo. En esta página que te voy a mencionar ahorita, la que me pides, ahí se pueden inscribir o simplemente puede revisar cuáles son las escuelas más cercanas a su casa. ¿Sí? Y la dirección es http, dos puntos, diagonal, diagonal, inscripciones, punto, jalisco, punto, gov, punto, mx, diagonal, inscribe. Inscripciones, punto, jalisco, punto, gov, correcto, punto, mx, diagonal, inscribe. Sí. Correcto. Ok, muy bien. De cualquier manera, si alguno de ustedes en casa, pues se encuentran con que en su navegador no los llevó esta página directamente, tuvimos un corte en la comunicación, pero ahorita lo restablecemos. En efecto, así como nos lo acaba de dictar el maestro, así entramos desde aquí, desde cabina de Radio Mujer en la página web y te lleva a un portal que dice dirección general de acreditación, incorporación y revalidación educativa. Por eso tal vez puedas entrar a otra página a la que yo ya había llegado, que es dgaire.jalisco.gov.mx, de jaire, por así decir, pero es lo mismo porque son las siglas de esta dirección general de acreditación, incorporación y revalidación educativa que pertenece a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Jalisco, en este caso en Jalisco. ¿Me estás escuchando en otra parte de México? Pues entonces checa en el tema del gobierno del Estado de, en el que te encuentres, para que también te ofrezcan esta misma información la Secretaría de Educación de tu Estado. En Estados Unidos nos están escuchando también, no sé si sea su calendario de inscripciones en este inicio de año. Les mando un saludo, aprovecho para decirles que en Estados Unidos estamos en vivo en Austin, Texas, en el 95.1 FM y en muchos lugares a través de la cadena Cable Radio Network, en su televisión, porque llegamos por esta oportunidad que es la radio en la tele. O sea, hay canales de audio, entre ellos el primero, además de habla hispana, que fue Radio Mujer Internacional. Así que quienes me estén escuchando por esta vía, saludos desde México. Aquí estamos con este tema que son las preinscripciones y que nos están dando indicaciones de cómo los padres ubicar planteles, hacer los trámites y bueno, incorporar a nuestros hijos en las filas de los que ustedes ya como institución están esperando para educación básica. Y supongo que habrá algo que quiera comentar, maestro, que a los padres nos resulte primordial conocer. Muchas gracias. Te comento que es importante, sí. Quien realice su inscripción vía internet debe imprimir el comprobante. Y una vez que sean publicadas las listas de asignación, deberá presentarse al plantel que se le asignó para entregar los documentos que te comenté hace ratito solicitados y realizar la inscripción ya de manera formal. Eso es muy importante, inscribir ese comprobante que le da al sistema para que lo tenga a la mano. ¿Es un hecho que al realizar este trámite mis hijos van a tener su lugar asegurado? Eso es seguro. El gobierno del Estado de Jalisco, nuestra Secretaría de Educación, está preocupado en este tema y está garantizado todos los espacios educativos para los niños en el Estado de Jalisco. Nuevamente el teléfono que nos ofreció hace un rato para las mamás y papás que deseen pedir informes por esta vía. Te lo comento, es el 3030-7550. ¿3030-7550? 50, correcto. Y además, te comento, tenemos las delegaciones regionales de servicios educativos, las DERCES, que también se encuentran tanto en zona metropolitana como en el interior del Estado y pueden atender a los padres de familia para poderlos orientar. Ok. Con esto nos vamos. Gracias, Maestro Víctor Manuel Sandoval Aranda, Coordinador de Educación Básica de la Secretaría de Educación Jalisco. Gracias, buen día. Son las 10 con 49. Seguro supiste, escuchaste, viste en las noticias, en la televisión tal vez. Te comento una nota que hizo Agustín del Castillo, que es periodista, reportero de uno de los diarios de circulación local y que da cuenta de lo que ocurrió ayer porque encontraron niños, literalmente, esclavos laborales, laborando en un bosque que está en el municipio de Mazamitla, que es un lugar muy hermoso que está abusando en este caso de las personas que viven ahí y en el caso concreto de la capacidad de estos niños, que por supuesto, bueno, pues pueden porque son fuertes, colgarse, botes para llevar y traer. Te voy a contar qué es lo que encontraron. Ellos ayudan en la cosecha de las zarzamoras, pero no es una ayuda. En realidad son contratados por alguien y se les paga. Ahora, el tema es que están explotando a estos niños, se les pagan como máximo 20 pesos, no los llevan a la escuela, no hay ningún tipo de seguridad social ni vigilancia, precisamente porque sí están poniendo algunos en riesgo su vida. Se está lucrando con la pobreza, ese es el asunto, porque bueno, pues obviamente se encuentran con que, y los papás, pues los papás también son gente, jornaleros que están trabajando también por una bicoca y necesitan dinero, necesitan dinero para comer, entonces pues mandan a sus hijos para que trabajen. Entonces, muchos de ellos estaban, o de las mujeres que estaban trabajando ahí, pues se llevan a sus hijos. Y ya esto, de alguna manera, la autoridad lo señala para que los niños, estos en particular, no regresen a trabajar ahí, a este lugar en Mazamitla, van a resguardarlos con sus mamás, aunque bueno, las mamás se van a tener que salir a trabajar, por supuesto, y quizá para ellas esos 20 pesos eran importantes, pero es más importante también que el Estado pueda garantizar esa salud y ese derecho de los niños a ser protegidos y no abusados y explotados. Es un delito federal. Aquí están buscando, obviamente, a la empresa responsable, que es la que, pues, que padre, ¿no? Se ahorra un dineral abusando, en este caso, de los niños, tal cual en situación de esclavos. Vamos a seguir la nota. Si la quieres leer, Agustín del Castillo tiene información en esta sección de Ciudad y Región del periódico Milenio. Tengo la línea telefónica a Susana Romo, que dirige la obra Niño de Octubre, y nos cuenta, porque también tenemos esta invitación para ti, a que cheques que hay en el teatro y te lleves a tu familia, no solo está lo que ocurre en la televisión y en los videojuegos. ¿Cómo estás, Susana? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muy contenta de estar con ustedes en este 2014. No me había tocado platicar con ustedes, así que, pues, muy feliz de compartirles ahora esta invitación al nuevo montaje de A La Deriva Teatro, que como, bueno, ya hemos platicado algunas otras veces, pues, nos dedicamos a hacer teatro para niños y adolescentes. De pronto hay que buscar el equilibrio con estas noticias tan terribles, esta que contabas hace un momento, que se estruja el corazón, ¿no? Y entonces, pues, buscar el equilibrio, y entonces el grupo, pues, se ha preocupado por llevar a escena trabajos para los niños, para toda la familia de la mejor calidad, que cuenten historias contemporáneas, pero que cuenten historias con temas importantes. En este caso, Niño de Octubre es una historia muy, muy bella, escrita por Maribel Carrasco, es una dramaturga mexicana muy importante, que, pues, nos cuenta la historia de dos niños, Sigo y Hugo, es una historia sobre la amistad, sobre la importancia de aprender a dar y a recibir, y el gran tema de la obra es la donación de órganos. ¡Qué tema, Susana! Súper fuerte, sí, muy, muy importante. Súper fuerte también. Sí, hay, bueno, en nuestra investigación, por ejemplo, nos enteramos que en esta gran lista de espera de personas que están, pues, eso, esperando por un órgano ahí en Jalisco, más de 4,300, muchísimos de ellos, niños y niñas, que están en esta lista esperando vida, ¿no? Entonces, creemos que es un tema muy importante, de pronto desconfiamos, ¿no?, de volvernos donadores, no estamos como realmente seguros de si se va a llegar, si estos órganos van a llegar a las personas que están en esta lista o no. Entonces, creemos que es muy importante sensibilizar sobre el tema a las familias. No tengan miedo, la obra es una obra, como siempre, con temas muy importantes, pero muy cuidada, es una obra muy divertida, bellísima, con una poética muy, muy cuidada por Maribel desde el texto y con Fausto Ramírez y una servidora que dirigimos y con todo el grupo de actores y de creativos que trabajaron para, como siempre, tener la mejor calidad en el teatro para niños en Jalisco. Entonces, vayan, porque realmente la van a pasar muy bien, es una obra divertida, pero que al final de cuentas, pues, toca este tema que abre preguntas sobre cómo estamos los seres humanos preparados para dar. De pronto se nos ha olvidado aprender a dar a los demás, y en este caso, pues, lo más importante es dar vida, ¿no? Creo que vamos a ir, nada más que lo vamos a tener que apuntar en la agenda para que no se nos pierda entre todo este mar de opciones que tenemos, Susana. ¿Cuándo iniciaron ya? Sí, iniciamos ya, es un proyecto de la Secretaría de Cultura de Jalisco, nosotros nos ganamos la convocatoria de Jalisco a escena del año pasado con este proyecto de teatro para niños y adolescentes, entonces iniciamos ya el fin de semana pasado, es una temporada muy cortita, es solamente febrero, hasta el 23 de febrero, los sábados y los domingos a la una de la tarde en el Teatro Larife Martín Casillas, es un teatro con mucha historia en la ciudad, es este proyecto de prolongación alcalde 1351, es una especie de campana, es un teatro muy bonito, que está la Secretaría de Cultura de Jalisco intentando reactivar, entonces estamos sábados y domingos a la una de la tarde por tres fines de semana más, los sábados hay una oferta de 50 pesos general, o sea, toda la entrada cuesta 50 pesos, y los domingos 70 pesos general y 50 pesos para niños, adolescentes, estudiantes, maestros y personas de la tercera edad. Son solamente tres fines de semana, como decías, hay muchísimas actividades, eso es una fiesta para la ciudad, la verdad que es muy importante que existan, pues tantas actividades de tanta calidad donde las familias podamos llevar a nuestros niños, y sabemos que vamos a ver un buen espectáculo, pues nosotros los invitamos a ver Niño de Octubre, es un texto, como te decía, muy importante, muy bello, muy divertido, no se van a arrepentir, y hablemos sobre lo importante que es donar órganos y darle vida a todas estas personas que están entrando, ¿no?, en esta lista. Muy bien, ahí estaremos para que no se nos vayan estos fines de semana sin asistir a Niño de Octubre. Así, Niño de Octubre, en Teatro Alarife Martín Casillas, sábados y domingos, una de la tarde. Perfecto, muchas gracias y mucho éxito, Susana, feliz 2014. No, muchísimas gracias, igualmente para ustedes, un saludo a todos los radioescuchas y un abrazo, y a los esperamos. Hasta luego, bueno, nos vamos porque sí, se nos acabó el programa. Disciplina sin estrés, tres cosas. Sí se puede, es una responsabilidad de nosotros los adultos el manejo de nuestras emociones, ¿sí? Sí hay cosas que nos van a hacer enojar de nuestros hijos, y no quiere decir que, bueno, las voy a dejar pasar, pues, total, son niños. Hay que actuar en consecuencia de los actos y comportamientos que ellos tienen, pero separarlo de quienes son. Yo amo a mis hijos independientemente de lo que hagan. Si se hicieron pipí, si se robaron el lápiz, si no apagaron el aparato, sí, etc. O sea, poder impartir, en este caso, la disciplina amorosamente, habiendo hecho lo propio en nosotros, es decir, haciéndonos cargo de nuestras emociones, del manejo de nuestro estrés, para poder impartir esta disciplina sin gritos y sin golpes, por favor. Después hablaremos más, con más detalle. Yo espero que sigas con nosotros, y si tienes mayor curiosidad de este tema, chécate el taller de cómo mantener la calma. Lo puedes encontrar en la página web www.clubdemamas.com. Te vas ahí donde están los CDs, y puedes escuchar un pedacito de este. Y cuando necesites ubicar ya para que tú lo compres, para que lo tengas, y lo lleves a la práctica, búscanos. Nuestra página de Facebook está a tu disposición, así nos encuentras Club de Mamás en Facebook. Si no le has dado me gusta, pues, ¿qué estás esperando? Y todas las preguntas que tengas con respecto del tema, también nos las puedes hacer llegar ahí, por vía inbox. Te invito, por favor, a que corras la voz, de que mañana vamos a estar en el programa, a las 10 de la mañana, aquí en Radio Mujer, hablando de, ¿qué crees? Piojitos en las cabezas de los niños y las niñas. ¿Cómo exterminarlos? ¿Cómo entender por qué otra vez aparecieron piojos en la cabeza? Y además, el evento de amor consentido, el sábado 8 de febrero, no te lo vayas a perder, a partir de las 9 de la mañana. Y por si esto fuera poco, la ruta de estas chicas, para que te pongas la camiseta de Radio Mujer, ¿Ya supiste que están regalando playeras hermosas? Pues, van a estar este día, hoy jueves, en punto de las 12, en la unidad administrativa de Las Águilas. Si vives cerca de estos rumbos, pues, entonces, apresúrate de 12 a 1 y por la tarde van a estar en el Forum Tlaquepaque, entregando, ¿sí? De manera gratuita. Es un regalo de Radio Mujer para ti, una de las playeras para que así te pongas la camiseta y vayas muy guapa el sábado, amor consentido. Yo soy Claudia Caballero y en nombre de mis compañeros, te deseo un excelente jueves.